Hola, soy Cristian de la clase PCPI y aprovechando la primera semana en contacto con las TIF que estamos haciendo, os voy a hablar de lo que más me gusta hacer con el ordenador. Se llama WebQuest. Me gusta mucho navegar por internet, buscando la solución a los problemas que nos pone Diego. De esta forma he aprendido a buscar y encontrar lo que busco en la red. Me parece muy divertido trabajar así.